...en el corazón del barrio Kennedy, todavía comestibles, frutas, verduras, lácteos, perfumería, los mejores cortes en carnes, están en carnesería Kennedy, se aparece al teléfono 4249-8216. Bien, 40 con 30, señoras y señores, lateral que lo tiene que hacer Martín Nerón. Nerón tiró para Chocho, mano a mano con la marca de patrón, quedó para Moreira, Moreira tiró para Lemmy y Bernal, corre Lemmy por afuera, marca cancela, llegó primero, la tira por la raíz, el que está de afuera, ahí lateral que corresponde al equipo de San Carlos, lo va a hacer Pablo Moreira, para mí que tiene que hacerlo Nerón, ahora sí, se la dejó Moreira para Nerón, para el sector derecho, que rima Moreira, la viene a buscar también Eduardo Chocho, llave metido dentro del área, 41 minutos, marca el cronómetro, no hay goles todavía en el estadio de San Carlos, ahí está con la pelota Pablo Moreira, tira un caño, linda jugada, enganchó, le gusta esta, tiró para Chocho, no puede sacar el remate, marca justo, Gabriel Tavares, la tira por la raya de fondo, Rodrigo Tavares, córner para San Carlos, qué linda jugada personal de Pablo Moreira, Néstor. La verdad que se recuperó, este Pablo Moreira que no conocen, ¿no es cierto? Tácticamente impresionante la jugada que se manda justamente, los autos pasen justamente para continuar con el balón, después la jugada atrás para que entrara Chocho no pudo, porque una muy buen quite justamente de Rodrigo Tavares. Bien, el centro que la saca, pero con golpe de cabeza la van tirando para Rodrigo Tavares, este dejó para Jiménez, Jiménez para Tavares, por allá se va solo Matías, Tavares, cuidado con esta, ahí va Rodrigo, atropella al equipo de Libertad, enganchó, le va a pegar y está, tapó el arquero, Tavares, Matías, gol. Gol, 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 de Libertad, Matías, 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 Tavares, el goleador, la de Libertad, pero qué jugada la de Rodrigo, por este lado, se fue llevando hombres por la izquierda, colocó la pelota en un remate que da rebote el arquero y aparece el goleador, es que no perdona, Matías Tavares, empuja la pelota al fondo del arco, y a los 42 minutos Libertad se pone arriba, a los 42, el equipo visitante grita bien fuerte, gol de Matías Tavares, gana Libertad y Clásico 1-0, Néstor, por ahora. ¡Qué golazo, como una Sneijder, pero bien fría! Y hablábamos justamente de la jugada de Pablo Moreira, la jugada personal que justamente define hacia atrás para que entrara Eduardo Chocho, no pudo definir, y en el contragolpe fue letal el equipo de Libertad. Rodrigo Tavares con toda la jugada, después la atajada de Maximiliano Martínez para que le quedara el goleador, entraba el número 7, Matías Tavares para decretar la apertura, gana el equipo Libertad 1-0 frente a San Carlos.